¿Alguna vez miraste una pintura y te preguntaste si el artista estaba fumando algo? No, lo digo en serio, porque esa pintura se ve como con humo, borrosa, brumosa. Eso es lo que se llama el esfumado. Significa hecho humo. Y es algo que el artista consigue realizando pequeñas pinceladas alrededor de los bordes del sujeto. Para que no aparezcan líneas duras.